Frenadeso Noticias He convocado a esta conferencia de prensa en función de los múltiples problemas que aquejan a la nación panameña. Quiero señalar dos visiones que se están imponiendo en este país. La visión de la precariedad, la corrupción y la visión para la vida digna, el adesentamiento y la necesidad de construir una sociedad con justicia y equidad social. En el plano económico, es evidente el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los panameños y las panameñas, que está generando un proceso de empobrecimiento de los diversos sectores, incluyendo a profesionales y capas medias. ¿Qué decir del sector humilde y trabajador? Desde el punto de vista de lo que es las condiciones para adquirir la cesta de necesidades básicas fundamentales, ha sido anunciado un incremento vertiginoso de los precios. Estamos hablando del aumento de la tarifa de la luz, del aumento de las colegiaturas en los centros privados de educación, de aumento de lo que es el servicio de internet, de aumento de los precios de los alimentos, ejemplo, el precio de la carne. Estamos hablando del aumento de la vida, del aumento de la vida. Estamos hablando del incremento de tasas de interés bancarias y financieras. Indudablemente, ello coloca al pueblo humilde y trabajador en una condición de desesperanza, en una condición de crisis para poder resolver sus necesidades fundamentales de vida. Estamos frente a un gobierno que es indolente frente a los múltiples problemas nacionales y sociales. Estamos hablando de un gobierno que no ha resuelto el problema del empleo, que no se gestiona nuevas fuentes de empleo, pero que, sin embargo, insiste en no reconocer y respetar los acuerdos de la Mesa Única de Penónomé. Se trata de una política que asfixia a la mayoría de la población panameña, una política que desvice del bienestar humano. Estamos hablando de un 10% de desempleo en este país, de casi un 60% de informalidad laboral, si consideramos los tres sectores de la economía. Pero frente a eso, hoy hay quienes hablan de eliminar subsidios, hay quienes hablan de condenar a una población por el solo hecho de que cuando van a lo que denominan mercado, no encuentran una respuesta real y concreta. ¿Qué quieren? Profundizar la crisis económica para las mayorías, reducir el poder adquisitivo, ya la OIT decía que el 26% del poder del salario ha sido reducido. Y cuando hablamos de desempleo, informalidad e inestabilidad, eso suma de manera negativa al tema de la seguridad social, al tema de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, a los cuales insisten en privatizar fondos, en imponer medidas paramétricas, en crear cuentas individuales. Hoy, hoy el 45% de los pensionados son pobres, hoy con las medidas que están planteándose en aquellos que dicen que están preocupados por el diálogo de la Caja del Seguro Social y que lo entienden como un diálogo de yo con yo, están planteando reducir pensiones, aumentar edad de jubilación. No solo estamos condenando a la edad adulta mayor, a la población en edad adulta mayor, estamos condenando a la juventud, a una juventud que sufre el 20% del desempleo, que le estamos diciendo que no hay fuentes de empleo estable, 20% está en desempleo y de los que están empleados, 33% solo cotizan a la Caja del Seguro Social. Es decir, es una población que no se va a jubilar. ¿Y qué tipo de futuro estamos asignando a nuestra sociedad? Aquí se habla de corrupción, aquí hay recursos, recursos que están siendo mal utilizados. Aquí el gobierno norteamericano ha hablado de corrupción significativa, y eso qué significa, que hay una corrupción insignificativa que sí es aceptable. Esa es la pregunta, pero resulta ser que esos que hablan de corrupción, que tienen listas, fueron los mismos que en la casa del embajador de ese momento, de los Estados Unidos, definió quién iba a la presidencia de la República. Panamá es un país que no cuestionó durante la gestión, porque era un gobierno al igual que este, sumiso a los intereses norteamericanos. Panamá es un país que debe hacer respetar su soberanía, un país que debe dar muestra de un ejemplar proceso de justicia, donde se investigue, donde se juzgue y donde se condene. Pero además seguimos exigiendo que se devuelva a los robados. Allí hay recursos, hay que adecentar este país, y es parte del proceso que estamos señalando. Y cuando hablamos de adecentar el país, está todo el caso minero. Una minería donde nos enfrentamos, no a una discusión entre un Estado soberano y una empresa multinacional. Aquí resulta ser que los que están sentados en la mesa son grupos mineros. El Estado panameño, la sociedad panameña no está representada. Contratos que han sido considerados como el nuevo Jaibunó Barila. Contratos que han sido declarados como inconstitucionales. Que lesionan el patrimonio nacional, que lesionan el interés social, que crean y generan externalidades negativas de carácter ambiental y social. ¿A quién se está favoreciendo? Como se dice, como dicen los sociólogos, este ya no es solo un país de primos, sino de gobiernos de primos. La clara muestra es la referencia entre los que están sentados y debatiendo el tema minero. Que lo que buscan es colocar de mejor manera sus intereses particulares y empresariales. Cierro esta conferencia de prensa señalando el tema político y político-electoral. A tres meses de haberse denunciado las irregularidades e inconsistencias a través del sistema de ADD por el Tribunal Electoral. De haberse realizado las supuestas auditorías internas. Y de haberse comprometido el Tribunal Electoral de dar una respuesta frente a las firmas que fueron consideradas con algún nivel de deficiencias. El Tribunal Electoral no ha dado una respuesta. Y eso afecta a un proceso que debe cerrar en seis meses para saber cuáles son las firmas legítimas y el número y posición en el que quedan las candidaturas. Las precandidaturas por libre postulación. No hay transparencia, no hay una certeza de la información. Aquí se emiten cada día, en cada momento, nuevas resoluciones frente a un proceso electoral que está a las puertas en el 2024. Eso es de preocupación. Creo que es parte de los problemas que se han venido denunciando y que son parte de este panorama nacional y social en el plano social, económico y político. Ese es mi mensaje, mi preocupación. Nosotros llamamos e insistimos en los siguientes puntos. En materia socioeconómica, es necesario poner un alto a la política pública que atenta contra el desarrollo social, contra los intereses de las grandes mayorías. Es necesario generar una política pública que garantice el bienestar humano. En términos de corrupción, hay que poner un alto a la corrupción. Y sí, estamos claros, no son los corruptos y corruptores los que van a gestar esta política. Y por ello hemos insistido y seguiremos insistiendo en la necesidad de la Asamblea Constituyente Originaria Autoconvocada. En materia política, nosotros planteamos la necesidad de que se establezcan información clara, información oportuna, que a las precandidaturas por libre postulación se les consulte y se les informe. Situación que no se ha dado por parte del Tribunal Electoral. Como nación, seguimos planteando que no es posible tolerar la injerencia de otros países en los asuntos internos de nuestro país. Y que es necesario establecer una clara conducta de hacer valer y respetar los derechos, los valores, los recursos nacionales y sociales. Planteamos como respuesta a los problemas económicos y sociales de la población, a los problemas ambientales, un plan para la vida digna, que mire y tenga como centro del quehacer social, el bienestar humano. El bienestar en términos de desarrollo sostenible, con una clara visión de país patriótica, con una clara visión de respeto a los derechos humanos y a descentar para caminar hacia una real democracia. Gracias por la asistencia y la participación de todos ustedes.